Música Voy a apurar por la mujer que yo quiero Música Si yo me hago a tu lado voy a estar Música Yo te prometo de quitar que ser mago Música Y la barata no volverá a jugar Música Yo te prometo de quitar que ser mago Música Y la mujer de mi chamba es mi Música No tuve pares que me hubiera enseñado Música Me hicieron pa' Música 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 Música